Por el sentimiento de unión, al entonar el himno, de cantera somos. Por la ilusión de trascender con estos colores, de Puma soy. Porque la perseverancia es parte de mi formación. De cantera somos. Porque mi identidad se defiende con garra y pasión. De Puma soy. Porque mi historia me llena de orgullo. De cantera somos. Por cada uno de los Goyas de mi comunidad, de Puma soy. ¡Por qué! ¡B locations. ¡Basta! ¡ variantando de C전 Agro! ¡G orb Thing 6 3 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 a 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1. Gracias.